Bienvenidos, fieles seguidores de CEMPRENDEDORES. Hoy les traemos una entrega muy especial de, Las bromas de Isidro Montalvo. ¿Alguna vez han sentido esa curiosidad de saber cómo reaccionarían ante una inesperada llamada telefónica que, pone a prueba su paciencia y buen humor? Pues hoy, nuestro querido humorista se mete en la piel de un insistente cobrador de deudas. ¿Será que Antonio muerde el anzuelo o logra desenmascarar la broma antes del gran desenlace? Sin más preámbulos, disfruten de esta hilarante broma telefónica. Pero claro, yo lo que quería decirle del señor Antonio es que no podemos andar mandándole cartas, intentándole cobrar, que yo tengo la manera de cobrarle a usted. Pero claro, es que ya me estoy dando cuenta de que, por las partes, digamos, civiles y normales y de entenderlo, usted tampoco hace caso a esto. ¿Son 76,50? Dígame, a ver, dígame, dígame, porque no sé, no sé. Yo esa tarjeta, mandé la anulación de la tarjeta, puesto que no la tengo hace al menos dos años. Pero usted... Y como la cuantía no es lo suficientemente importante, o sea, ni preocupante para mí... Ya, ya, ya. Bueno, pues alguien me llamará como usted está haciendo ahora. Vale, pero yo le llamo por lo siguiente. Primeramente, porque sabe usted que esto es sin contar los intereses que le viene reflejado, por supuesto, en las muchísimas cartas que le hemos mandado. Sí, sí, muchísimas. Y por otra parte, me va a disculpar que le hable, o que se lo diga tan claro. Oiga, me tiene usted muy aburrido ya de tenerle que mandar cartas. Pues yo estoy más aburrido. Yo tengo muchísima paciencia. Muchísima paciencia. Que usted tiene paciencia. Yo se lo digo porque yo trato diariamente con morosos, con personas que las tengo metidas en el spray. Lo que pasa es que yo no he dejado de pagar nunca nada. Yo no soy ningún moroso. Para mí sí es usted un moroso. Me parece perfecto, pero para mí no. Porque le voy a decir una cosa. A ustedes hay que hablarles así. Perdón, vamos a ver. Si usted me va a tratar de moroso, yo esta conversación la termino. Porque usted a mí no me conoce de nada. No sabe lo que hago yo, cómo gastúo yo con los pagos, etc. Afortunadamente, mi situación es bastante saneada, como para que usted me diga a mí, o yo no sé qué aguantar que usted me diga a mí, que yo soy un moroso. Que es bastante saneada, señor. Perdóneme, señor. ¿Se atreve usted a mí, que soy...? ¿Pero cómo que me atrevo? O sea, vamos a ver. ¿Usted me está amenazando? No, yo a usted no le estoy amenazando. Simplemente le digo que tenemos un cobro pendiente de cobrarle a usted por una situación de banco del banco de... Que no me hable en ese tono, ¿eh? Sea usted un hombre. De moroso y... No, sea usted un hombre, sea usted un hombre, sea usted un hombre... Llama de atrás. Y si coge el teléfono, le contestas tú. ¿Mata? Hola, cariño, ¿qué tal? Bueno, tía, si te cuento la última llamita, ¿lo querés? ¿Qué pasa? Me llama un tío por teléfono. Me dice que se llama no sé qué, no sé cuánto, que me llama de una compañía de cobro de morosos y entonces que me está llamando por el tema pendiente de setenta y tantos euros que tengo por esa carta que nos va mandando. Ah, sí, 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 ya me acuerdo. Me dice, a ustedes hay que hablarles así. Entonces, ¿es usted un moroso? ¿Qué dices? Entonces el tío se empieza como a venir un poquito arriba, ¿sabes? Yo digo, espera, 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 digo que me está malgazando. Pero bueno. Le he volado. Pero... Espera un momentito, amor, ahora te llamo al lado, un segundo, que te tengo que colgar, un momentito, ¿eh? Ahora te llamo. Oye. Muy bien, Marta, joder, qué bien te lo has hecho, hija mía, muy bien. Vamos a la oficina. Uy, qué calentito que le tenemos. Amor. ¿Qué pasa? Hijo, perdona, ¿eh? Que es que me han llamado ahí en el telefonillo, que para, ya sabes, mis rollos con los encargos estos que tengo. Y nada, que he tenido que cortar, perdona. ¿Entonces qué pasa con este tío? ¿En qué habéis quedado? No, le he colgado el teléfono y no he seguido hablando. Vamos, cógele el teléfono y dile bien claro. Dile, oye, mira... Sé un hombre, me dice el pavo, ¿eh? No, y es que le voy a decir otra cosa. Tengo su teléfono pinchado ahora mismo y le voy a decir otra cosa. ¿Lo estás escuchando, Marta? Le voy a decir una cosa, señor Antonio, no me cuelga el teléfono. Llama, Marta, llama al abogado. Llama a Juan. No, no, llama a Juan, no. Llama al abogado, Marta. Llame usted a Trevete de Cadena Dial. No, pero ¿qué? Que está usted en una broma telefónica. ¿Quién es? Eso he sido montado luego del programa de Trevete de la radio. No jodas. ¿Me lo has hecho tú esto? Sí. Pero como eres tan c... Antonio. Apojonante, tío, te admiro. Te he escuchado un montón de veces y te admiro, tío. Ay, qué bueno, no le llaman al abogado. Bueno, Antonio, que de parte de Marta, que te quiere un montón, que... Bueno, que sepa que te estamos llamando de la Trevete de Cadena Dial con todo el cariño del mundo, ¿vale? Muchísimas gracias. Un abrazo. Muchas gracias a todos. Adiós, Marta. Bonita. Adiós, Antonio. Adiós. Análisis y comentario ya sobre la broma a Antonio. Desde el prisma de la inteligencia artificial, el humor humano se basa en la sorpresa, la incongruencia y a veces, la exageración. Esta llamada es un ejemplo perfecto de eso. En la conversación, vemos un intercambio que inicialmente es tenso. Antonio es llamado por alguien que pretende ser de una empresa de cobro, lo que puede generar ansiedad o irritación en muchos. Pero, conforme avanza la conversación, hay ciertos elementos que deberían haber alertado a Antonio de que algo no iba del todo bien. El exceso de insistencia, el tono condescendiente del falso cobrador y su aparente falta de profesionalidad en su modo de abordar el asunto. Y, por supuesto, la sorpresa final no es una llamada de cobro, sino una broma orquestada por alguien que lo conoce. El alivio y la sorpresa se combinan, creando una respuesta humorística en Antonio. Desde el punto de vista de IA, lo interesante de este tipo de bromas es observar cómo los humanos juegan con las expectativas y cómo se rompen. La sorpresa, en este contexto, proviene de desafiar lo que Antonio creía que era una situación genuina. Si bien no siento emociones como tal, puedo apreciar el arte y la estructura detrás del humor humano. Esta broma es un buen ejemplo de cómo la sorpresa y la incongruencia pueden provocar risas.